¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ya a otro día más, como siempre, con informaciones certeras de todo lo que ha ocurrido en la región de la Araucanía, o bien, de lo que podría ocurrir en los próximos días en la zona centro-sur del país. Les queremos contar que Fundación Integra llegó con el programa Jardín sobre Ruedas a un sector apartado de la comuna de Loncoche, llevando justamente a zonas rurales una educación parvularia de calidad. En otro ámbito, queremos contarles que estaremos aquí en pocos minutos más con Ángela Andrade, ella es directiva y bailarina del Ballet Folclórico de la Costa Araucanía, porque están en esta planificación para poder representar a nuestro país en el extranjero, pero en ser independientes requieren de bastantes recursos, y para ello estaremos conversando con Ángela para que nos cuente de qué se trata y cómo también podemos todos colaborar. Y en un tercer ámbito, queremos contarles que el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, se reafirmó su compromiso con más de 1.200 habitantes de la comuna de Teorio Smith para poder financiar el futuro sistema de agua potable rural en esa comuna de la región. Con este adelanto comenzamos. Bienvenidos a Mesa Informativa. Mesa Informativa. Ya comenzamos con lo que yo le adelantaba hace solo dos segundos, sé nada más. La modalidad no convencional Jardín sobre Ruedas de Fundación Integra nació en el año 1996 con el propósito de poder aumentar la cobertura de educación parvularia en zonas rurales o extremas en diversas regiones de nuestro país. En el caso de la Araucanía, Fundación Integra cuenta hoy con dos móviles de jardín sobre ruedas, cada uno equipado con material pedagógico y compuesto por un conductor animador y una educadora de párvulos, además de una supervisora. Esta modalidad destaca bastante por su fuerte pertenencia cultural, la educación ambiental y el lenguaje verbal, llegando con una educación parvularia pública gratuita y de calidad a distintas zonas rurales o en algunos casos extremas, donde niños y niñas aprenden a través del juego. Fíjese que actualmente y gracias al trabajo que lleva a cabo el equipo de Jardín sobre Ruedas en la Araucanía se llega hoy a ocho localidades, por ejemplo, en algunas comunas como Victoria, Tolten, Caragüe y también Loncoche, que es este caso. Hace pocos días se ya cuenta con despliegue en terreno de esta modalidad para que 14 niños y niñas del sector reciban una educación parvularia de calidad que destaca, además, por ser uno de los sectores más apartados de la comuna de Loncoche. El alcalde de la comuna, Alexis Peneda, comentaba que todo esto es gracias, por supuesto, al trabajo mancomunado con Fundación Interaraucanía, con el municipio, con diferentes autoridades locales, para poder dar paso a este importante despliegue en diferentes sectores. Además, el director regional de Integra, Rodrigo Negra, comentaba que están tremendamente contentos de poder concretar la llegada de Jardín sobre Ruedas a esta nueva localidad, específicamente al sector rural de San Lelfo, la comuna de Loncoche, y que esta vez se suma también a los otros siete que están operativos. Fíjese también que por primera vez, decía el director regional, 14 niños y niñas van a tener la oportunidad de poder conocer la relevancia de los aprendizajes de la educación parvularia y todo el impacto positivo que tendrá, por supuesto, para sus vidas y también para su entorno familiar más cercano. Escuchemos entonces al director regional de Integra, la Ucranía, Rodrigo Negra. Compartimos con esta comunidad, con padres apoderados y también con autoridades comunales respecto del impacto que tiene la educación parvularia para el aprendizaje y para la vida de todos estos niños y niñas. Así que estamos tremendamente felices de poder concretar este desafío, apoyando también con el equipo de educación y, por supuesto, desde una perspectiva de garantes de derecho en un enfoque de derecho. Aquí nosotros desarrollamos siempre con la pertinencia cultural, ¿cierto?, aprendizajes a través de una educadora de párvulos y también de un conductor animador que en este caso es, además, técnico en educación parvularia. Bueno, lo decía ahí el director, con este hito, con este hecho, queda plasmado sin duda que como Fundación Integra van a seguir y siguen todavía trabajando intensamente día a día para poder contribuir. Por un lado, garantizar el derecho a que todo niño y niña pueda justamente desarrollarse en un ambiente confortable, seguro y con una educación de calidad que eso es muy importante, otorgando diferentes oportunidades de aprendizajes. Bueno, el alcalde comentaba que este apoyo enorme que reciben por Fundación Integra ayuda a que las familias de ese sector tengan, por lo demás, la oportunidad de que sus hijos, desde la más tierna infancia, empiecen a recibir la formación que va a requerir justamente el día de mañana para ser verdaderos agentes de cambio. También quiero que escuchemos a Giselle Carreño. Ella es educadora de párvulos del Jardín Sobre Ruedas de Fundación Integra Araucanía y explicaba que como equipo están muy contentos de llegar a este nuevo sector que es alejado por lo demás de la comuna de Loncoche, donde los niños, niñas y sus familias van a tener la posibilidad de acceder a una educación gratuita, pero también a una educación de calidad y donde las tías, los tíos también están siempre capacitados y preparados para poder entregarles la mejor enseñanza a los más pequeños de las casas. Escuchemos entonces qué fue lo que ella también nos comentaba al respecto. Acá principalmente lo que ocurre es que los niños vienen acompañados de sus familias, pueden jugar, compartir, socializar con otros y disfrutar en un espacio educativo pensado y preparado para ellos y para ellas. Por lo tanto, como modalidad, como equipo y parte de este equipo de trabajo, nos encontramos contentos, nos motiva y nos desafía a poder llegar a estos sectores rurales y jugar, socializar, compartir, promover habilidades y aprendizajes de calidad. Bien, también son palabras a las que se suman diferentes apoderados, apoderadas. Por ejemplo, Carolina, ella comentaba y también daba realce a la importancia y lo positivo que es justamente contar con este tipo de proyectos de aprendizaje en sectores más apartados que están fuera del urbano, como en este caso San Lelfwood, destacando bastante que ha sido de gran ayuda gracias justamente a todo el equipo que ha llevado a cabo un trabajo muy impresionante, también muy intenso y coordinado con diferentes actores para poder entonces concretar este tipo de iniciativas en zonas rurales que también requieren mucho apoyo y requieren mucho despliegue, tal como lo está haciendo entonces Fundación Integra en la región de la Araucanía. Vamos al corte y a la vuelta tenemos con nuestra invitada para comentar todo lo que ha sido esta trayectoria importante y los 25 años del ballet folclórico de la costa en la región de la Araucanía. Gracias por ver el video. Bueno ya estamos de vuelta en mesa informativa, yo se lo adelantaba, vamos a conversar sobre la amplia trayectoria del ballet folclórico de la costa araucanía y para aquello, ya nos acompaña en nuestro estudio Evelyn Díaz, ella es presidenta del ballet y también músico. Evelyn, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola, hola Catalina, muchas gracias por la invitación. Oye, tenemos mucho que conversar, adelantábamos algo fuera de cámara respecto de lo que ha sido la trayectoria del ballet de la costa araucanía, ¿en qué consiste justamente este ballet, Evelyn? ¿Y cuál es la trayectoria? ¿A dónde han viajado? Bueno, son 25 años de trabajo, muchos años de gira del 2009 que estamos haciendo gira, somos un ballet con proyección internacional, constantemente buscamos representar a Chile en diferentes circuitos, ya sea de CIOP o FIDAP, que ahí te voy a ir contando qué significa y de qué se trata, y hemos estado tres veces recorriendo Europa, México, China, Turquía, en su momento con un importante logro ahí, además los países vecinos como Bolivia, Perú y Argentina. ¿Cuánta gente compone este elenco? Somos 54 integrantes que nos dividimos en dos elencos, musical, elenco músicos y elenco danza y de edades que fluctúan entre los 15 y los 40 años, algunos un poquito más. Perfecto, me imagino que tienen audiciones también, cuéntanos, hace una vez al año, cuánta gente postula más o menos, es alta gente, ¿no? Todos los años, entre fines de marzo y los primeros días de abril, se llama a audición músicos y bailarines. Este año la tuvimos en el mes de abril y llegaron alrededor de 58 personas aproximadamente, de esos quedaron 20 que son aspirantes y están en un proceso de trabajo, de nivelación, de descubrir si les gusta, y generalmente desde ahí siempre hay algunas migraciones y algunos que se quedan y ya son parte oficial, después que tienen su primera gala, pasan a ser miembros oficiales de nuestro ballet. Perfecto, oye Evelyn, este año fueron seleccionados ustedes por la Federación Internacional de Festivales de Danza a participar justamente en uno de los más importantes, más grandes como es justamente Corea del Sur y también en China, que reúne cerca de 38 millones de espectadores. Sin embargo, hay un problema y podemos decir una preocupación y por eso también quisimos conversar contigo y después justamente con Ángela respecto de que al ser un ballet independiente no cuentan hoy día con recursos. ¿Cómo ha sido enfrentar esta situación de no tener recursos y tener que acudir en este caso a diferentes instituciones, a la ciudadanía para poder apoyarlos económicamente? La verdad es que casi nos emociona hablar de este tema. Nosotros desde el 2018 somos un ballet completamente independiente donde no recibimos ningún tipo de aporte de ninguna entidad pública, tampoco privada para nuestro funcionamiento. Nuestro ballet funciona netamente por el esfuerzo que hacemos como integrantes, como directiva, en la gestión de recursos. Hemos tenido, muchas veces dicen, la cultura no se vende. Nosotros nos hemos visto en la obligación de poner nuestro arte bajo un proceso comercial. Cada presentación del ballet desde que somos independientes tiene un costo y con ese costo, con eso que nosotros cobramos por nuestras presentaciones es que hemos logrado subsistir todos estos años. Tenemos grandes logros, tocamos muchas puertas, pero se hace difícil y sobre todo cuando ya llevamos dos años financiando completamente dos giras. El 2022 a Italia, que fue completamente financiada por nosotros y nuestras familias y el 2023 a Brasil, que también fue financiada por nosotros. O sea, hoy día el llamado es a que nos apoyen. Hemos traído grandes logros para nuestro país y con poca reprosicidad de parte del Estado, de los agentes y muchas veces incluso de las empresas que nos apoyan nuestro... Nosotros cuando posicionamos a través del folclore, a través del arte, no estamos posicionando solamente la cultura, sino que también estamos mostrando un país, nuestras áreas comerciales. Viajan artesanos, la artesanía de nuestro territorio viaja con nosotros, la exponemos. Artesanos de Neuantué entregaron artesanías al Papa el 2022 y probablemente nadie sepa, pero esa artesanía viajó con el Valé de Costa Araucanía. Qué lindo. Todavía lo decía, se hace difícil entender que no tengan apoyo de diferentes instituciones públicas, privadas, Evelyn. ¿Ustedes han acudido, por ejemplo, a un municipio de Caragüe? Sí, en este minuto hemos pasado una subvención municipal que se entregó el día 30 de mayo, que está en revisión, que confiamos que nuestro alcalde va a pasar prontamente por el consejo, que es una subvención mínima porque es un aporte a un viaje que cuesta aproximadamente 75 millones de pesos, donde al municipio de Caragüe le estamos solicitando 10 millones. Sabemos que el alcalde se va a comprometer, se comprometió públicamente en uno de los consejos, así que estamos trabajando y esperamos una pronta respuesta ante nuestros requerimientos, que el viaje ya se nos acerca. Ya, son 10 millones, pero lo que tienen que juntar es muchísimo más. Entonces, claro, el llamado es a la gente. Es lamentable que uno tenga que llegar a esta instancia de pedirle a la gente que apoye la cultura, tú bien lo decías, apoye lo que significa la primera presentación de Chile en un festival como este. Entonces, ¿a quién más han acudido ustedes? ¿Al Ministerio de, por ejemplo, de las Culturas, al Gobierno Regional? ¿Con quiénes han conversado? ¿Cuál es la respuesta que les entregan? Ya hemos tocado todas las puertas y más. Entonces, viajamos, estuvimos con la subsecretaria, con Noela Salas, hace un par de meses. Postulamos a un proyecto que lamentablemente nos fue adjudicado para nosotros de 20 millones, pero también pudimos subir un proyecto a través del portal de cultura amparándonos la ley de donaciones culturales. Y es aquí donde estamos y en este proceso estamos llamando a todas las empresas que por la ley de donaciones pueden condonar el 50% de sus impuestos y además asumen una responsabilidad social empresarial importante al apoyarnos. Y su marca va a viajar por todo el mundo. Sí, nosotros tenemos una tremenda visualización en términos internacionales, un tremendo reconocimiento. El Gobierno Regional, con Luciano Rivas, nos hemos reunido dos veces, trabajando con su equipo, con Carlos Varilla, con Italo. Están gestionándonos empresas y apoyándonos. Porque muchas veces no se puede apoyar con los recursos directos del Gobierno, pero el Gobierno sí debe apoyar y lo que nosotros pedimos es que nos apoyen en la gestión, que nos respalden en cada puerta que tocamos con referente a las expresas que de repente el Gobierno es mucho más accesible que para nosotros como integrantes. Así es, es muy importante poder reunir este monto. Además, claro, este es el monto para el viaje. Hay que tener en consideración lo que implica la vestimenta, el maquillaje, que son muchas cosas, me imagino que de alguna forma comienzan con esta campaña de difusión. Están preocupados también porque, claro, hace unos años atrás que son independientes, les ha tocado financiar a ustedes mismos, lamentablemente que yo creo que no debería ocurrir, pero les ha tocado hacerlo. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el llamado que tú le haces a la gente, le haces a las autoridades para poder apoyar una iniciativa tan bonita como es el ballet folclórico y en este caso en una zona rezagada, que es la zona costa araucanía? Mira, primero voy a hacer un llamado porque yo creo que hablamos, cuando hablamos del ballet, no hablamos solamente de cultura, hablamos de desarrollo social. Yo estoy desde el 99 y probablemente el acceso a la educación superior se veía muy alejada entre yo y mis pares de quienes empezamos con el ballet. Sin embargo, hoy día yo le puedo contar a toda la comunidad que todos, esa generación, somos todos profesionales. Y eso es porque tuvimos la posibilidad de viajar, de conocer y poder acercarnos mucho más y ver que las oportunidades están y tenemos que buscarlas. Entonces, el ballet no es solo cultura, es desarrollo social, sobre todo, como tú bien decías, en una zona de rezago, que las posibilidades de conocer otro país de nuestra gente son muy limitadas. Y esa posibilidad la da la música, la danza en este caso para los integrantes del elenco de danza. Y yo creo que eso no se puede subestimar. Así que siempre se solicita el apoyo. No puede ser que un ballet que ha logrado quizás mucho más que cualquier elenco, yo no digo que existan elencos mejores o peores, pero sí creo que hay elencos que logran mayores objetivos. Y en ese caso, nosotros estamos sobre la media y diría que siempre nos hemos parado al lado de ballet nacional y la gente no puede creer que nosotros seamos amateur o que hagamos esto solamente por pasión y por hobby. Así que eso habla de un tremendo trabajo, de un tremendo esfuerzo que hace tanto nuestro director general por desarrollar, sino que como cada uno de nosotros le pone lo mejor y lo hace no por dinero, sino que por amor. Así es. Ya, ¿cómo la gente puede donar? ¿Cómo se ingresa a la página? Ya, pueden donar a través del portal de donaciones culturales y tienen que buscar BAFCA Chile Rumbo Asia 2024. Ahí directamente pueden empezar a gestionar sus aportes o se pueden comunicar conmigo, que soy la presidenta quien dirige estos rumbos en temas administrativos para que nos reunamos, para poder explicarles porque también tiene beneficios para las empresas. Ellos van a tener su imagen corporativa en nuestra ropa además de las funciones que nosotros tenemos que hacer en nuestra región como retribución a la ley de donaciones culturales. Así que la marca va a mostrarse y qué mejor que apoyar a un elenco que va a ir a ganar ese festival que es el más importante del mundo. Oye, no hay ningún monto. Aquí todo sirve, ¿cierto? Todo sirve. Todo va sumando. Así que esta es una campaña de menos a más y esperamos el compromiso de todos. Oye, les deseamos mucho éxito. Evelyn, sabemos que les va a ir súper bien sumada trayectoria, experiencia y también esperamos y vamos a hacer lo posible también para difundir muy fuertemente esta ayuda que necesitan de los municipios, del gobierno regional, de las seremías, de direcciones porque, claro, tú lo decías, no es solo cultura, es desarrollo para una zona que ha sido postergada, para una zona que cuenta con un ballet tan potente en la zona como es justamente la costa de la región de la Araucanía. Así que te agradecemos y vamos a estar a la vuelta de esta breve pausa con Ángela Andrade también que nos acompaña aquí a un costado directivo y bailarina del ballet folclórico para poder seguir conversando de lo que va a ser específicamente esta gira en septiembre, ¿cierto? Efectivamente. Queda poquito. Muchas gracias. Elegir medicina en la UCT es elegir aportar a la salud integral de las personas y comunidades. Es comprometerte con la mejor atención y mayor cuidado en cada acción profesional. Es creer que una salud distinta es posible, pues tu compromiso será el cambio. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público. Admisión.uct.cl Bueno, ya estamos de vuelta después de ese breve corte. Ahora usted la ve en pantalla. Nos acompaña Ángela Andrade, directiva y bailarina del ballet folclórico de la Costa Araucanía para seguir conversando, Ángela, de lo que es justamente este ballet en qué consiste. Ya mencionaba un poquito la trayectoria y tú nos vas a contar específicamente cómo se han preparado para esta gira en septiembre. Mira, parece que queda mucho, pero en realidad no es nada porque el tiempo pasa volando. Así es, Cata. Bueno, nosotros ya estamos trabajando desde que nos llegó esta invitación a principio de año para ir a representar a nuestro país como corresponde. Nosotros vamos a estar en dos festivales, uno que es en China y el otro es en Corea. Vamos a estar visitando dos países donde el Festival de China, si bien es cierto, no es una competencia, sino que es un festival que lo organiza el gobierno y es sumamente importante porque es el festival más grande que se realiza en ese país ya que es producido por el gobierno. Bueno, nosotros vamos a estar allá desde el 13 de septiembre hasta el 19, 20 aproximadamente mostrando nuestra cultura tanto en danza como en música. Y luego de eso, bueno, teníamos seis días de diferencia de libres, por decirlo de alguna forma, entre un festival a otro, pero nos pusimos en contacto con la embajada chilena que está en China y ellos obviamente tomaron esta oportunidad para que nosotros pudiéramos estar con toda la comunidad chilena que está viviendo en China, donde nosotros vamos a poder también compartir con ellos estos seis días y mostrar nuestro trabajo y pasar las fiestas patrias junto a ellos. Oye, es primera vez que Chile va a ser representado en este caso por ustedes en un festival como este. ¿Hay nervios, ansias? Mira, nosotros a China fuimos en el 2014 al primer festival que nosotros vamos y que es la primera vez que Chile va a estar ahí es a Corea. Esto se hace en Chonan. Esto va a ser posterior a nuestra gira a China. Vamos a estar allá en competencia que es completamente diferente al resto de los festivales porque al ser una competencia tiene distinta categoría y distinta disciplina, distinto... Todo lo que nos piden a nosotros desde que llegamos, como comentábamos detrás de cámara, a nosotros nos empiezan a exigir o a evaluar desde que nosotros pisamos ese festival hasta que dan los resultados. No solo el baile. No solo el baile. A nosotros nos van a evaluar allá el comportamiento, cómo uno funciona como grupo, cómo es con el resto de los grupos, los horarios de ensayo si se cumplen, los horarios de alimentación porque también están súper establecidos y también se hace algo muy característico, muy lindo, que es las fiestas de las nacionalidades donde cada país tiene una noche específica para mostrar su cultura pero no en cuanto al trabajo de danza y música sino que la gastronomía, la música, pero en otro contexto. En definitiva, nosotros hacemos como la ramada porque ya hemos estado en otros festivales con esta misma característica y hacemos como nuestras ramadas, con nuestras comidas y se las mostramos al resto de los grupos participantes y obviamente a los jurados. Ya, y les queda bien la fecha porque van a pasar el 18 de septiembre ya, ¿qué van a llevar? ¿El pajarito? ¿Anticucho? Mira, nosotros el año pasado en Brasil hicimos sopa y pillas con pebre porque obviamente hay que pensar y llevamos harina de acá, obviamente el tema de las verduras las tuvimos que comprar allá por supuesto, llevamos también ponche, hicimos ponche y bueno, llevamos todo nuestro cotillón ¿verdad? para hacer una fonda con globitos con todas esas cosas que nosotros utilizamos muy característicos en nuestro país sobre todo en nuestra región porque yo he recorrido bueno, he estado viviendo en varias partes de Chile y en nuestra región eso se vive más el 18 entonces lo llevamos muy arriesgado cuando salimos. Oye, más allá entonces de esta competencia de baile bueno, que también es lo central también es muy importante me imagino que se generan instancias de poder conocerse con otros países de poder de alguna forma llenarse de la cultura de otros ¿cómo ha sido esa experiencia para ustedes? Sí, yo creo que esa es la parte más enriquecedora porque nosotros obviamente aprendimos de otras culturas vemos un mundo más amplio nos damos cuenta de que el mundo es gigante tenemos otros roces con otra gente y también hacemos amigos que después vienen a nuestro país a visitarnos a conocer nuestra cultura también acá y bueno, que han encantado se hacen lazos muy lindos cuando uno tiene la posibilidad de salir fuera del país Ya, fecha ¿qué día viajan y cuándo estarían volviendo? Nosotros nos vamos de Chile el 9 de septiembre y estaríamos regresando 2 de octubre a nuestro país o sea, en ese rango de éxito estaríamos fuera estaríamos viajando ¿cuántas presentaciones se van a realizar aproximadamente? Nosotros por lo general tenemos entre una o dos presentaciones por día siempre va a depender sí porque por ejemplo en el tema de que donde es festival competencia la competencia es en la noche pero durante el día uno visita colegios uno visita asilos de ancianos sale a hacer pasar calles en las ciudades no es como que uno vaya exclusivamente a la competencia también tiene toda esta parte cultural donde nosotros llevamos a Chile a todos estos lugares entonces eso es como lo más enriquecedor sobre todo cuando estamos con niños Es lindo eso Sí nos han recibido muy bien donde los profesores como están en periodo de clase les enseñan dónde está Chile geográficamente les muestran un poquito más de nosotros entonces así más o menos siempre es la forma de trabajar nosotros llegamos y ellos están con nuestra banderita de Chile dibujadas por ellos y ya más o menos saben dónde estamos es como eso es lo rico porque se les enseña de cada país que están esos festivales Es lindo el intercambio cultural siempre lo decimos Ángela el poder conocer otras culturas el poder llevar lo característico de Chile de la Araucanía a otros continentes a otros países realmente eso es muy importante entonces quiero cerrar con la misma pregunta el llamado a que la gente nos pueda apoyar a que pueda ver el impacto del desarrollo a nivel regional a nivel país y también a nivel internacional Sí, lamentablemente en nuestro país nosotros sentimos que estamos en esta línea que a veces estamos muy solos como que la cultura no fuera importante en nuestro país y siendo que creo que es lo más importante que nosotros tenemos son nuestras raíces y tenemos que mostrarlas mostrarlas fuera y necesitamos el apoyo hoy nosotros para poder cumplir esto de las empresas de las entidades públicas de la gente en general que nos quiera apoyar como mencionaba Evelyn nosotros estamos con un proyecto de ley de donaciones activa así que me imagino que ustedes después pueden dejar ahí la página directa donde se pueden hacer estas donaciones no tienen que ser el total lo que sea para nosotros es bienvenido va a ser de gran apoyo todo suma todo suma perfecto y antes de finalizar como la gente nos puede contactar donde puede ver el trabajo alguna red de red social nosotros tenemos nuestra red social en instagram que tiene mucho alcance a la gente le gusta y ahí nosotros nos damos cuenta que nuestro trabajo realmente es valorado por la gente que nos sigue que es BAFCA Chile en instagram también en facebook con el mismo nombre y nuestra cuenta de youtube que también con BAFCA Chile pueden encontrar nuestro trabajo y en instagram nosotros vamos subiendo el diario a diario nuestros ensayos de repente cositas chistosas que nos conozcan más la parte humana de cada integrante ahí siempre estamos como con distinto material para nuestros seguidores perfecto reforzamos el llamado entonces a ingresar justamente a la ley de donaciones culturales para poder apoyar esta hermosa iniciativa cultural que fomenta sin duda el desarrollo productivo también en una zona tan rezagada como es la Costa Araucanía pero que cuenta con un ballet que realmente sabemos que va a dejar grandes logros para nuestro país y esperamos que pueda seguir creciendo ángela te agradecemos tu presencia lo mismo con Evelyn muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes por recibirnos que les vaya muy bien gracias bien vamos a una pausa seguimos con más informaciones a la vuelta este 2024 tenemos una gran noticia les invitamos a informarse sobre lo más importante y noticioso de la zona sur del país solo a través de mesa informativa todos los días llevamos hasta sus pantallas los principales hechos desde la Araucanía siempre en sintonía y con gran cobertura en todo el sur de Chile mesa informativa siempre conectados TV UCT Araucanía ¡Gracias! Bueno ya estamos de vuelta queremos ahora cambiar totalmente de ámbito para contarles que un contundente respaldo entregó hace unos días atrás el gobernador Luciano Rivas a la comuna de Teoro Smith y todo esto tras comprometer el apoyo el financiamiento a un futuro APR justamente en uno de los sectores de esa zona y todo esto luego de que representantes de familias beneficiadas de diferentes zonas rurales como Coihueco Pelewe Punta Real y Ponguito junto a su alcalde llevaron a cabo una importante reunión con el gobernador para poder avanzar en torno a esta temática con una inversión del gore y que se encuentra en una etapa de diseño y a la espera además de este proceso administrativo que debe llevar a cabo el Ministerio de Desarrollo Social que es justamente como siempre lo hemos mencionado la recomendación satisfactoria para poder postular a la etapa de ejecución en este encuentro el gobernador comentaba y reafirmaba su compromiso con comunidades de la zona costera de la Araucanía y recalcó que este esfuerzo suma cerca de 4.900 millones de pesos e irá en beneficio de por lo menos 318 casas y 1.200 habitantes de la comuna de Teoro Smith también comentaba que como gore siempre lo han dicho están disponibles para poder aportar para poder generar valor en diferentes territorios y es justamente lo que va a llegar a ser y este será el impacto del futuro APR en la comuna de Teoro Smith esto habla comentaba Luciano del desarrollo de emparejar la cancha entre lo urbano y lo rural y también lo que es entregar una alternativa de desarrollo productivo a todo el mundo rural y también en una línea de trabajo que han establecido junto al alcalde de la comuna Valdomero Santos quiero que escuchemos que fue lo que comentaba Romero Mariqueo él es el presidente del comité APR de Coihueco de Peleue Punta Riel y Ponguito justamente de esa comuna y también comentaba que la satisfacción más grande es que ellos saben que hay un compromiso saben que va a ser financiado que van a tener el apoyo van a tener justamente este incentivo y van a saber que ya no van a tener que abastecerse con agua del municipio como era justamente hace unos días atrás sino que ahora van a poder tener la certeza de que van a contar con este servicio básico que siempre lo hemos dicho esperamos que ninguna zona esté sin una APR hoy día en la región de la Araucanía escuchemos lo que él nos comentaba la satisfacción es que el gobernador nos dio la seguridad y que van a estar los recursos para construir y eso lo que puedo decir a toda la gente que estén tranquila y confiadas y que la APR se va a construir muy pronto bueno casi el 90% de la gente del sector se está abasteciendo de agua potable rural de agua potable de la municipalidad bueno esto es algo que trae por supuesto diferentes beneficios muy importantes muy potentes y con un gran impacto a nivel local también a nivel regional porque les permite visualizar con mucho optimismo sin duda lo que se viene lo que se acerca justamente para estos vecinos se trabaja fuertemente además junto a diferentes funcionarios municipales del gobierno regional para poder tener pronto esta recomendación satisfactoria y hoy día también con este gran compromiso de los recursos para este futuro APR así que estar muy contentos como gobierno regional como consejo y también como habitantes de la comuna de Teodoro Smith su alcalde Valdomero Santos explicaba también que este proyecto tan relevante busca entregar agua a más de 300 familias de toda la ribera del río Toltén desde las orillas del Huelpín hasta la desembocadora prácticamente del río comentaba el alcalde que se comunicó con el gobernador y que tuvieron ahí afortunadamente una fecha bastante expedita bastante rápida el proceso para poder reunirse justamente incluso yo estuve en el centro cuando llegó este bus con los habitantes con el alcalde ingresaron justamente al edificio de la gobernación regional y pudieron conversar con Luciano entonces para poder enterarse de este compromiso de recursos para un ámbito tan importante como es el servicio básico que es el agua potable rural así que los invito a que también escuchemos que fue lo que nos comentaba al respecto Valdomero Santos ser alcalde de la comuna de Teodoro Smith desde las orillas de Huelpín hasta la desembocadura prácticamente del río y son más de 300 familias me comuniqué con el gobernador inmediatamente estuvo disponible en menos de un mes de residirnos hoy día acá para comprometernos estos recursos obteniendo el RS que estamos trabajando con el equipo municipal y con el equipo del gobierno regional si hay un punto que siempre tocamos y queremos también recalcarlo de nuevo es el apoyo del consejo regional porque claro es el gobernador quien presenta mensajes propuestas o ideas pero quien aprueba el recurso es el consejo y el consejero regional Rodrigo Pacheco comentaba que están como consejo muy felices por ellos y hay un compromiso con la educación con bomberos hay un compromiso con los APR con servicios básicos y claro él comentaba que están comprometidos para poder apoyarlos en caso de que sea necesario tal como lo es en esta situación en la comuna de Teodoro Smith él comentaba que son iniciativas muy potentes y que también generan un alto impacto regional pero más que eso genera sin duda una mejor calidad de vida para los habitantes en este caso 300 familias de la comuna de Teodoro Smith es un sueño que ellos tienen y este sueño comienza a avanzar así que contactos también por esa importante noticia para cientos de habitantes de la comuna de Teodoro Smith en nuestra querida región de la Araucanía bien comenzamos a llegar al término un nuevo día de actualidad de contingencia de informaciones como siempre de todo lo que ocurre en nuestro entorno zona centro sur del país recuerde que estamos en plataformas digitales estamos en Facebook estamos en ex Twitter estamos en Instagram en Youtube también y nos puede ver a través de la página web de Teodoro Smith de la Araucanía gracias por su compañía día a día que tenga una muy linda jornada y nos vemos como siempre muy pronto con nuevas informaciones de la Araucanía